Bienvenidos a un nuevo video de El Divisio Estamos aquí en la siguiente misión de historia En el Museo de Historia Estaduridense Y vamos a continuar así con esta serie de capítulos Adelanteo un poco con temas de misiones secundarias como ya os dije Los proyectos, misiones secundarias, puestos de control y eso del mundo El mapa lo he ido completando Mal 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 no estoy haciendo así más que nada porque tenía otro personaje con el cual yo jugaba y quería tener este para ir subiendo los vídeos aquí a youtube para subir las misiones de historia pero claro, así es un poco el gorro porque en el tiempo del trabajo y los juegos se me iba a hacer bastante largo con lo que era el modo campaña dedicándole a dos personajes al mismo tiempo entonces estoy adelantando este para así ya grabar las misiones de historia para vosotros y subir el personaje para mí, todo a la misma vez y no seguir con dos porque si no ni subo uno ni subo el otro el terminal de seguridad no puede andar lejos busca por ahí muy poca gente que hay en esta misión algo raro de para voy a detectar un poquito más terminal activo detectado en el PC de gobierno la cosa promete, encuéntralo y conecta a Isaac vale, ya estoy, ahora abramos las celdas y las celdas se abrieron estamos en el museo, claro estamos en el museo, claro espiando o no no desperdiciéis pulición chaval, chaval, chaval no la he visto ni venir no la he visto ni venir el almacén principal está abajo, en marcha está abajo ahí tenemos más llave acá tenemos más llaves ahí tenemos más llaves Hay una gran mecánica aquí, al mundo. Había visto la escalera, por favor. Eh, enemigos. Bien, 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 bien. Aquí, ahí. Vale. ¿Ya? Pero, hombre. Ah, vale, vale. Esto sí es más normal. ¿Dónde viene? Vale. Vale. Eso mismo intento yo, defender la zona. Vale. Voy a reventar ya la torreta, que si no... No, no, no. Vale. 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 No quiero hacer una fragadita. Vale. Juego de coronero. Vale. 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 yo si que le voy a estar a primero yo como siempre es tan generoso ahora abro la puerta y me voy a recortar por el mundo las cámaras esta todo esta guapa me recuerdo a mi para el parque ahora ya que puedo quitar ese vamos a ver vamos a ponerse aquí por aquí vale va por la puerta refuerzos en camino refuerzos suyos o mio vamos a ponerse aquí por atrás por atrás por atrás mierda no 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 Corre corre! 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 Cuidado! Madre mía de las granaditas de los huevos, eh su puta madre venga, cruete madre mía, los castañazos que te mete eso ya va, como el fuego se expande y te pilla y te cae he perdido la señal de las cámaras del almacén hubo un destello y luego se fue la imagen hubo un destello y luego se fue la imagen ¿dónde estoy aquí? no, paro ahí parece que me apagó a él venga, daré algo una mochila que puede ser útil o no puede ser útil no sé eh, uff, mochila tengo una borada vamos a compararla más, punto de pie un teguía no me he visto más 20 de algo de expansivo pero este tegué más, más rico de crítico y ahora nos bueno al principio voy a quedar como estoy vamos a guardarla como favorito aquí tenemos algo salud 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 no tenemos daño de clases bueno de momento voy a guardarla conmigo bueno vamos a continuar a ver que nos depara en la siguiente planta donde vas pollo que te tira a ver oh hay tenemos un poco a ver si conmigo aqui algo mejor a ver parece que no Vamos con esto Bueno Hombre, no he pensado quedarme aquí, ¿eh? Claro, como no No hay nadie No hay nadie Voy a la mochila Perfecto, ¿no? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No se van los puestos. Bueno, recarga no se van a recargar. Cuidado. Compártate. Parece que los refuerzos de los hijos se acercan a tu posición. A la caja de ratón. Pero con las puertas selladas la salida norte quedará más cerca. Vale. Mientras vengan así por el pasillo de puta madre los tengo todos delante. De aquí parece ser que tampoco me voy a pagar. Vamos a ver. 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 para arreglar pertenece, pues ya sabemos que por aquí va a venir la bombita ahora salimos a la calle no te mire la volta, dale, aquí va me va a entrar por aquí ¡Ah! ¡También! 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 ¡Wa! ¡También! ¡No, no, no, no! ¡Esto cae! ¡Esto cae! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Quiero pasar aquí! ¡Quiero pasar! Voy a intentar controlarlo un poco la situación otra vez porque si no... Se lo voy a descontrolar. ¡No! ¡Está tirando gas! ¡Madre mía! A ver si he conseguido salir de aquí, mierda Joder Joder Ahí no le voy a dar nunca eh Vamos corre Corre, corre Vale Intenta salir Joder Vale Vale Espera No No, no, no Venga ya Madre mía, venga ya Hostia, ya estaba muerto el tío, no jodas hombre Madre mía que matraca Me ha metido en un momento Venga ya Joder Que mancada Que mancada Que mancada Madre mía Madre mía Quieren abrirse camino Madre mía Madre mía, otra mía ¿Qué? Acá Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Pero tira, hombre! ¿Dónde tienes, carajo? Este es malo este haciendo, por dios. Venga, chicos. Tú puedes. Claro que no me vas a ver. Seguiremos con lo que queda. No, no, no. Ahora ya tengo algo que ver. No tengo algo que ver. Mirame. Vale. Venga, vamos. ¿Qué tú puedes? Me ha perdido el cabrón. Ahora ya tengo algo queiki. Cuando tengo algo que ver con las armas, tomo el cabrón. Es burrito. Mi republican es un cabrón. Ahora ya tengo algo que ver con la questa. Seguiremos con la esta. Entonces, en esta parte, hay una detención a las traves todas las raids. Tiene un foco de luchar a la zona. Ya tengo que ver. A esta área, lo peor. Es sortidamente. No lo peor. No tengo que ver. No tengo que ver. No. ¡Venga, suerte! Casi, eh. Casi, 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 casi lo cago. Vale, bien. Vale, un poquito de habilitarme. Ya no está nada más. Vamos a subir a nivel. Y ahora nos toca salir, ¿no? Bueno, vamos a ir a... ...te derecho. Quiero verte morir. He de cambiar el cargador. Adelante, te cubro. Vale. He dejado. Pues bueno, chavales. Hasta aquí este vídeo de esta misión principal de historia. La misión del museo. Y ya para el próximo vídeo... ...haremos... ...haremos... ...a ver... ...la museo de Erick in Space. Vale, es que esta... Esta misión es curiosa. Esta misión es curiosa. La museo del espacio. Un montón de astronautas. Y... ...y... ...clásico. Pues bueno, chavales. Aquí me despido hasta el siguiente vídeo. Y... ...nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Un agente necesita apoyo. ...y...